Música Empecemos Para empezar, una cosita muy importante Me llamo Ricardo, tengo 20 años Y vivo en México Porque esa pregunta me hicieron muchas veces Y de una vez hay que responderla Así que gracias a todas las personas que me preguntaron eso Pero bueno, como son muchas Así les respondo así en general Yo sé que tengo una sendura bien pinche rara wey Pero, porque a veces se me sale lo colombiano Se me sale lo peruano, lo español Bro, es que yo soy multinacional Así que no se me agüiten Un titofilo dice, mi pregunta es ¿Puedes vivir de YouTube a día de hoy? Sí A día de hoy, sí Ya llevo mucho tiempo en YouTube Así que a día de hoy Después de tantas horas invertidas aquí Sí puedo vivir de YouTube ¿Qué prefieres, frío o calor? Frío Mil veces frío No entiendo a la gente que prefiere el calor No te lo quitas fácil El frío Y siente que tanta gente te admire Un saludo desde la ciudad de México Me llamo Esteban Un saludo para Esteban Gracias por tu pregunta De verdad, pues me siento muy contento Que a tanta gente, pues, le guste lo que hago Y como lo hago Así que, pues, gracias por estar ahí También les quiero decir una cosa Por eso este video también me pueden ver Un poquito más relajado Hablando más como tú a tú Más como solo ser yo normalmente Así que, bueno Pueden ver un combo de lo que ven en mis videos Y lo que soy normalmente yo, ¿sabes? Así que, no porque no sea como soy en los videos Sino porque normalmente En la mayor parte del tiempo soy así, ¿sabes? Simplemente como que en los videos, no sé Me sale la energía Y me vuelvo todo lo que comen Pero en estos no Ok Ryan5León Saludito, brother Gracias por tu pregunta Dice Un sabio consejo para un buen vivir Primero que nada Sé agradecido por todo lo que tienes Para empezar Si estás viendo este video, güey Tienes internet, ¿sabes? Si estás viendo este video Es porque tienes internet Y si tienes internet Tienes la puerta a toda La información del mundo, güey Y otra cosita Si tienes algún sueño importante en la vida De verdad, ve por él Si de verdad vale la pena Trabaja por él, güey Si de verdad te apasiona Si de verdad no te deja dormir Trabaja por ello, güey O sea, yo lo digo Pero en mi caso, ¿sabes? Yo no quería En un trabajo En lo que todo el mundo Lo que está acostumbrado Todo el mundo, ¿sabes? Es decir Maestro No porque estén mal las cosas Sino porque yo no quería eso para mí Maestro Un trabajo de oficina Ocho horas al día Varias cosas así Pues al fin de cuentas Pues busqué Busqué Me moví Encontré YouTube Vi que Era una buena oportunidad Vi que podía Seguir aquí Le metí muchas ganas a YouTube Llevo mucho tiempo Metiéndole ganas a YouTube Y pues bueno Aquí estoy Hasta el día de hoy Estoy muy contento con todo Y pues eso Axel Corea1 dice ¿Cuál es la mejor experiencia Que tuviste en el mundo De Clash Royale, brother? La mejor experiencia Que he tenido hasta ahora Ha sido la CRL La CRL Cuando fui El año pasado En el 2000 Ahí estamos en el 2019 En el 2018 Cuando fui a la CRL Fue una de las mejores experiencias Que he tenido en mi vida David93543 Un saludito, brother Dice ¿Tienes estudios universitarios? En caso de que no ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Antes Tenía ciertas ideas Pero ahora Hoy en día Por lo que yo pienso Por lo que sé Por lo que conozco Y por todas las cosas Me gustaría Marketing Economía Psicología Ah, esta pregunta está buena Esta pregunta está buena Paquito HXH Si te dieron a elegir Entre dedicarte 100% a YouTube O a ProPlayer ¿Qué elegirías? Al toque YouTube ¿Alguna vez pensaste En ir a Twitch? Hace tiempo A Twitch A Twitch Hace tiempo Pensaba en ir a Twitch Pero, no sé Al final decidí no ir Pero ahora Ya que me han hablado Directamente los de Twitch Oye, ¿te interesa venir con nosotros? Bueno, estamos hablando ya Vayan a seguirme en mi canal de Twitch Estamos haciendo ahorita streams en Twitch Y aparezco como Yo soy Rick Live Live pues Yo soy Rick Live Síganme así Así aparezco en Twitch Un momento Una situación que marcó tu vida Saludos desde Bolivia Hace mucho tiempo Yo decía muchas excusas Para las cosas Es decir, no voy a clases Tenía muy buena labia Para cualquier cosa, ¿sabes? Y un día una maestra O sea, me regañan Porque no cumplí con una cosa, ¿sabes? Pero me regañan feo Y yo más Estaba aguitadillo Pero, o sea Yo vi que las intenciones De la maestra No eran chingarme Y la maestra me dice Deje de ponerse excusas Ya deje de tantas excusas Y como que Eso me marcó mucho Para ya no estarme poniendo excusas Para muchas cosas Y simplemente Hacer las cosas Que tengo que hacer Yo pienso que Eso fue un momento Fue la secundaria Fue el segundo de secundaria Estábamos afuera del salón En la puertita Me dice Ya déjese de poner excusas Y póngase a trabajar Póngase a hacer las cosas Que tiene que hacer Una maestra Una maestra Un saludito Maestra bonita ¿Cómo anda? Sí me acuerdo Sí me acuerdo Sí me acuerdo Wow O sea Es que recordar Es volver a vivir De hecho Sí es cierto Dice ¿Vas a la universidad? Si es que sí ¿Qué carrera? Y si es que no ¿Piensas estudiar en alguna? Mira Yo decidí no meterme en la universidad Porque se me dio una muy buena oportunidad La oportunidad ¿Cuál oportunidad? Güey Lo de YouTube De verdad Esto es una muy buena oportunidad Como me está yendo Me está yendo muy bien Si no me estuviera yendo bien en YouTube La verdad que yo preferiría Mejor estudiar O hacer otras cosas Que fueran más productivos ¿Sabes? No voy a la universidad Ahorita no pienso estudiar Tal vez más adelante Estudie alguna carrera Ahorita prefiero enfocarme 100% a todo lo que estoy haciendo ahorita Y tal vez más adelante Ya cuando tenga todo más tranquilo Estudie algo que me apetezca Ya sea lo que mencioné hace rato Marketing Psicología Y economía También tal vez finanzas Puras cosas así por el estilo ¿Sabes? Peor o más extraña experiencia Dice David Felipe 10 38 Mira yo pensé que una de las peores Güey Como que recuerdo Que me dolió hasta el pedorro Fue en la playa ¿Sabes? Hace mucho tiempo Pues fue en la playa Y me quemé bien cabrón Creo que desde esa vez Ya dejo de quemarme Cuando voy a playas A balnearios O cosas así por el estilo ¿Sabes? Porque digo no Ya mejor me voy a la sombra El chile Porque a mí me daba igual el sol Y yo me voy a quemar Yo me iba a quemar a la playa En las albergas Me daba igual Resulta que después quedó Súper quemadísimo en la cara Me ponen una vaina Que dice que para que se me quite En la cara me ponen una vaina Y siento un ardor tan culerísimo Siento como si literalmente Tuviera llamas en la cara ¿Sabes? Literalmente siento como si tuviera Fuego en la cara Digo bueno ya Ya yo de aquí ya no Vuelvo a quemarme en mi vida Brody Ya tengo muchísimo tiempo Que no me quemo Cuando voy a albercas O balnearios Y ya Incluso a veces ni me pongo bloqueador ¿Sabes? Pero por lo mismo de que Siempre estoy en sombra Siempre estoy en lugares Donde no me quemo Porque así estoy más tranquilo Más a gusto ¿Sabes? Literalmente estoy más a gusto Creo que esa fue una De las peores experiencias Tengo muchas Pero de hecho Esta es una que no había contado Nunca Nunca la había contado Estaba chico Me quemé súper feo la cara Me pusieron algo Ni horrible Que no sé Que me quemó incluso más Que es que para no quemarme Pero me quemó más Así que Bueno Pues es Miguel MCR Caritas en su aluna Dice ¿Cómo te sientes al respecto? Broder De verdad Yo estoy muy contento Como me tratan todos ¿Sabes? No sé si han ficado Pero siempre en directos En videos En la mayoría de cosas Que publico Siempre hay apoyo De verdad Yo estoy muy contento Con todo y el apoyo Que me dan Siento también que Es porque Uno da lo mejor De sí siempre No sé si han mirado En videos o directos O cualquier cosa Siempre trato De dar lo mejor de mí ¿Vives solo O aún con tus padres? Saludos Desde los 17 años Ya no vivo No, hasta de antes Creo que como de los 15 Desde secundaria Es que ya no vivo Con mis padres O sea Creo que es como desde Tengo 20 Me das 3 Bueno, bueno Me das 4 Ponle que desde los 14 Ya no duermo Con mis padres En su casa Pues Como desde los 14 15 ¿Sabes? No es que los tenga lejos Simplemente no vivo Con ellos ¿Sabes? No vivo en la misma casa Con ellos Había estado varios años Viviendo con mi abuela Repito No porque tuviera problemas Con mis padres Simplemente porque Pues no Y ya está Ok Y como desde los 17 Vivía ya prácticamente Solo Solo entre comillas ¿Sabes? Ya me Ya vi independiente Entre comillas Pues Y ahorita ya vivo Completamente Aparte No vivo solo Amor Amor Te amo Te amo Ok Vivo muy bien acompañado ¿Eres virgen? No A ver Rebel lobito ¿Cómo conociste Clash Royale? Es que yo vengo De Clash of Clans Por eso conocí Clash Royale ¿Sabes? No sé Mucha gente viene De Clash of Clans Como otro jugador Supercell Yo vengo de ahí Te lo lavas A veces ¿De qué vives? ¿Eh? ¿De qué vives? De YouTube Brother De YouTube Papá Ahorita vivo de YouTube Para Felipe24C OsmaGamer Guión Bajo Ruiz Tu primer beso Es bien curioso Porque fue En Todavía me acuerdo Es que fue En tercero de primaria En la primaria Allí En chinguise Alexi López 0408 Dice ¿Qué comparaste Con tu primer pago De YouTube Y Clash Royale Competitivo? Me imagino Que fue a la CRL ¿No? Yo pienso Que por la CRL Me compré Este celular El Note 10 Digo Note 9 Hace un año Más o menos Si hace un año Ya lo tengo bien madreado Pero bueno Y con YouTube La primera cosa Que me compré Con YouTube Fue una Un CPU Bueno Toda una computadora Pues Ahí estaba Más o menos La verdad Me servía Para lo que necesitaba ¿Sabes? Me sirvió bastante Creo que Esa fue la mejor inversión Que había hecho en mi vida Esa fue la mejor inversión Que hice en mi vida Esa fue una inversión Buenísima Porque me ayudó muchísimo Todo el tiempo que estaba Haciendo videos Y cosas sin YouTube Lo primero que conseguí En cuanto pude Me compré ya una Como una computadora Buena Para ahora ya Ya no me serviría Pero en su momento Fue muy muy buena Y ahorita ya lo tienen Utilizando Mis hermanas Para cosas que necesitan Pues Pito Farfán ¿Tú buscaste Cream Esports O ellos se buscaron a ti? Es que es bien curioso Porque mucha gente No conoce el historia Hay muchísima gente nueva Pero Cream Antes de Cream Estaba Gladius Gaming Y Antes de Gladius Gaming Estaba Phoenix Esports Y yo estaba En Phoenix Esports ¿Sabes? Estaba en Phoenix O sea hace Un chingo de tiempo Después que evolucionó A Gladius Y ya después que volvió A evolucionar A Cream A la que ahorita Ya es Cream Así que O sea yo vengo Desde hace muchísimo tiempo Con Cream ¿Sabes? Yo vengo desde antes De que se fundara Cream Yo ya estaba Desde antes con Cream O sea Con la gente que se fundó Con Cream Yo ya estaba con ellos Desde antes aún ¿Sabes? Mira esta pregunta También está muy buena González Cortés ¿Cuánto tiempo le dedicas a Clash? Soy tu fan Saludos de Argentina Saludos por mi gente Hermosísima de Argentina Más o menos Mira en directos Normalmente me viento Tres Cuatro horas ¿No? Ponle cuatro horas Tres horas Cuatro horas ¿Cuándo Clash Royale al día? ¿Juego entre ahorita? Entre tres a Cinco horas diarias Más o menos A veces Y en otro directo A veces puedo no hacer nada Puedo no jugar Nada prácticamente Una media hora Pero normalmente Entre dos A cinco horas Le llegué a dedicar Como doce horas Para Para entrenar Y jugar así ¿Sabes? Mucho tiempo Mucho tiempo Taro Oficial dice Vives en un rancho Saludos Crack Mira wey Yo no me voy a un rancho Pero es que yo le digo mi rancho Yo si le digo rancho No es un rancho Es un pueblo Pero yo le digo rancho Por eso hacer internet A veces es un poquito Feo Pero pues es lo único que hay Algo que Esta esta muy buena De verdad Gracias por esta pregunta Un salto para Axiel4901 Algo que quieras hacer Y te interese Quiero hacer una marca Bro Quiero hacer una marca personal ¿Sabes? Alguna marca Quiero hacer ropa Quiero hacer gorras Quiero hacer camisas Quiero hacer pantalones De madre y medio Tenis Todo wey Quiero hacer una marca Me gustaría Empezar a trabajar En ese proyecto En 2020 Así que Pueden ver cositas interesantes Rick ¿Por qué no me amas? Amor Te amo Te amo Porque la amo a ella Eres gay No Roberto Honorato Dice ¿Por qué cuando soplas? El aire es frío Pero cuando soplas Es caliente Ay Que miedo Leo1121 ¿Cuánto te pagaban En la CRL anterior? Quiero un número No te andes con mamadas Morro Jaja Fierro Mira wey No te puedo dar números exactos Prefiero no meterme ahorita En esos temas Prefiero no decir nada Porque igual ¿Por qué no? Porque hay contratos Pero no sé si aún sean Válidos Estos contratos Y prefiero no No Meterme en problemas ¿Sabes? Mejor Sería mejor así Te voy a decir Fácil En pesos mexicanos Tampoco no te voy a decir números Exactos Simplemente lo te voy a decir Entre 20 a 40 Y ya está Así de fácil O sea yo no te voy a decir nada más Ya cada quien diga lo que quiera Yo simplemente dije 20 y 40 De 20 a 40 ¿Qué? Nada Sí No sé Te meterías un palo por el culo Saludos de Colomento Pedorro Perro ¿Te sentiste mal cuando te dieron la noticia De que no irías a CRL? Mira Sentirme mal La verdad que no wey Porque estoy muy contento con mi vida Wey estoy muy agresivo con todo ¿Sabes? Yo no me sentí mal No más que si me sentí como Dije Como que no era lo que yo esperaba ¿Sabes? No era lo que yo esperaba Así que Pues eso Si me No me sentí mal Simplemente me sentí como Como Wow Malo Ya acabo aquí ¿Qué hago si yo besé a la chica que me gusta Pero tienen ese puto Tiene novio es un compa Ah que puto wey Entonces no es tu compa wey O que chingado Esas chingadas no se hacen wey Déjenme en los comentarios ¿Qué harían ustedes en esta respuesta? Ay que feo Es que es bien feo ¿Sabes? Porque la chica en ese rato También no va Andar besándose con el amigo de su vato Y tampoco este wey Pasando con la vieja O la chica De su amigo Deniz yo en bajo del L ¿De lo? Ya Deniz LPL Ah chingada Tu fecha de cumpleaños El 11 de septiembre Y pues eso bros Hasta aquí van a quedar las preguntas Es que como que en mi cumpleaños Nos festejamos cada mes Así que O sea lo digo porque siempre me felicitan Cada mes cuando estoy en directo Cada mes Todos los meses me felicitan Digo Ay que bonito Ay que bien No sé sentirme bien O sentirme más viejo Así que bueno Pues eso bros Espero que les haya gustado Rejen su like Si les gustaría un próximo Preguntas y respuestas Pronto Quise hacer preguntas interesantes Quise hacer No quise hacerlas rápidas Quise explicarles Quise O sea dejar las cosas claras Y me gustó ¿Sabes? Quedé muy contento Así que si les gusta Próximamente van a tener otro Pero simplemente dejen su like Y siganme en Instagram Porque ahí voy a estar haciendo Las preguntas Para que Bueno ahí voy a ponerle Esa cosa Para que me hagan preguntas Y pues ustedes me pregunten Lo que quieran Y yo les respondo Todo Más o menos Pues eso Con esto terminan el video Espero que te haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau